¿El médico ya volvió o qué? Pues yo no sé, no careo Segura el DJ se tuvo ocasiones No, Férico, no ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pagas los músicos? Están siendo tan ridículos Delante de todos los invitados No soy yo ¿Delfi es Federico? ¿Federico? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Federico? Delfi Huyó Huyó, desapareció Se fue rumbo a lo desconocido, yo no sé ¿Qué? ¿Qué? Delfi Delfi Ay, buenísimo Casi me muero de un susto Ay, ya me di cuenta, Pichines Bueno, ¿quién fue? Me van a decir quién fue, ¿no? Ay, no, mamá, esta broma está muy chistosa Delfi Delfi Delfi, por favor Esto no es una broma, mi hijita Federico no está Se fue Sí Y ni siquiera ha llamado Para saber dónde está Qué pena, Delfina Mire, a mí la verdad Sí me entristece mucho Pero Mi hermano se fue corriendo con Matías No, lo siento No No Tú debes tener la corazón agujada porque fue de rica Señorito Delfina No 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 Me arrogué Me arrogué Estrés, Greta Delfi Delfi Pero estás torcida De él Y enderezate, por favor Delfina No te Estás torciéndote Enderezate Por favor Max Max Ayuda Max Hola Hola a todos Bienvenidos Gracias por estar aquí En realidad Ha habido un pequeño inconveniente Delfina Delfina